Estos retos son los que a nosotros nos gustan y es que nos contrataron para restaurar un piso de los años 1965 el cual es un piso de roble blanco y es que la verdad si fue un reto hacer este piso ya que tuvimos que hacer injerciones o leysin en la madera que anteriormente había una pared en este lugar y bueno así que agregamos madera nueva acá en este lugar también en una parte el subflor ya estaba un poco dañado así que también reparamos el área y yo sé que a ustedes les va a gustar el resultado final de este piso y es que la verdad quedó para servir 100 años más a esta casa y como ven acá estamos poniendo la madera nueva el área de la cocina ya que acá era donde estaba una pared anteriormente así que me tomé el tiempo de tomarle vídeo a todo el proceso de la restauración de este piso y es que es algo muy difícil tomar vídeos y estar trabajando a la misma vez pero yo sé que a ustedes les va a encantar el resultado final de esta restauración como ven acá ya estamos dando el drone estamos aplicando masía a las grietas de la madera dimos el ledger en todas las orillas donde el drone no llega luego pasamos la palm sender y recuerdan como estaba anterior el piso pues vean el resultado que belleza de piso para los que se pregunten que color de stain es este o de tinte bueno este es el tinte jacobino de la línea Durazil recuerdan la reparación que hicimos miren que belleza como quedó este piso el piso es para 100 años más saluditos gracias y y y y y y y y y